La única forma de resolver los problemas de Carabobo es coordinando política pública con el gobierno nacional. Aquí se da el concepto de un solo gobierno, de un solo gobierno. Y repito, yo decía, presidente, que en la campaña la única forma de lograr resolver los problemas del pueblo es, primero, involucrando al poder popular en la planificación y en la resolución de sus problemas. Y en segundo, es vital el apoyo del gobierno nacional. Y así es incluso para los alcaldes, más aún todavía. Un alcalde es imposible que resuelva los problemas del pueblo si no cuenta con el apoyo del gobierno regional y del gobierno nacional. Esto es sumamente importante. Es importante y por eso le agradezco. Yo he recibido desde el presidente Maduro todo el apoyo para el Estado Carabobo en el gobierno de calle para los planes que tienen que ver con el desarrollo y que tienen que ver con el bienestar y buscar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. El presidente Maduro nos visita en un momento que Valencia...